Quiero gritar al cielo que te varía el mundo entero Quiero gritar al cielo que te varía el mundo entero Quiero gritar al cielo que te varía el mundo entero Quiero gritar al cielo que te varía el mundo entero La deña, la deña Ella preciosa, bonita y hermosa This was for you Now if you ever felt the way I feel I want you to sing along Oh, 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 oh